Oye mi hermano que te traigo, desde los mares con amor A las marinas y a tus años, le darán vida y color Y de la tierra lo mejor que damos Y una turista pone hoy en sus manos lo mejor, prefiere lo mejor Y una turista prefiere lo mejor Gracias por ver el video